¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es importante también mencionarlo, son cuatro escenarios principales, escenario Conexión, escenario Colombia, escenario futuro y escenario la 70, pero también esta feria que va hacia ustedes, hacia las manos del pueblo, hacia las manos de la ciudadanía, tiene la posibilidad de tener 35 escenarios donde se van a disfrutar de todos los artistas locales. Hay que recordar inclusive que vamos a tener el 50% de lo que se va a recolectar en dinero para el pago de esos artistas y la posibilidad, por supuesto, de tener la activación económica de los puntos donde se den estos escenarios. Vamos a tener también mientras ambulantes y por supuesto, esas locales comerciales que están al costado de cada uno de los escenarios. Recordemos que la posibilidad es que usted se acerque hasta los puntos de concentración, hasta los puntos en los escenarios y disfrute con su familia, con los abuelos, con los tíos, con los niños también. Hay que hacer el recuento porque también los eventos fueron la feria, el ritmo de la bici y lo que sigue en la feria de las flores es mucho arte y mucha cultura para que se lo viva a través de las cámaras de Telemedia.